Explosiones, acompañadas de emanación de rocas y flujo piroclástico, se registraron en las últimas horas en el volcán Reventador, ubicado en la provincia de Napo. El Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional confirmó además que una nube de ceniza afectó a las comunidades aledañas al Coloso. Continúa presentando señales que están relacionadas con el movimiento de los flujos de lava que se detectaron al sur del volcán. En la tarde de ayer se pudo observar también despejado la cumbre y se observó la salida de una columna de gas con ceniza. En este último semana se incrementó un poco más de lo que ya estaba alta la actividad.